¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Adrián Batos, representante técnico comercial de Nidera. Hoy estamos participando con AX776I en la versión BT Triple Pro y NS7818 Diptera 3. Son dos materiales que nosotros los posicionamos en planteos de alta tecnología y con alta inversión de semilla. El material como AX776I es un material que apuntamos a los topes de rendimiento. Ya tiene varias campañas en el mercado y siempre con una buena densidad. El tema densidades nosotros lo manejamos por ambientes. Cada ambiente lo dividimos en ambientes de alta, media y baja. Y de acuerdo a eso recomendamos cada densidad o una densidad óptima para ese manejo. AX776I nos da la posibilidad de ir a esos ambientes de alta con una buena densidad que si nos toca un año como este donde las lluvias se nos dan vuelta y no llueve no nos va a hacer perder rendimiento al tener una gran estabilidad y esa capacidad de generar rinde a bajas tasas de crecimiento. Sanitariamente es un material que para la zona no tiene problema, tanto en temprana como en tardía. Rolla ningún problema y tizón tampoco. Así que para esos planteos de alta anda muy muy bien. 7818 es un compañero en la versión Viptera 3. También nos da esa posibilidad en planteos de alta y ir a ambientes en tardía donde nos puede estar cubriendo o nos está cubriendo lo que es Toy Soca de la Espida que estamos viendo mucho en estos materiales que no tienen esta tecnología, esta campaña. Y también va a planteos de alta. Por ahí las densidades óptimas son un poco menor. Si uno podemos hablar de para ambiente de arriba de 12.000 kilos, pensar en 80 y pico, 90.000 plantas. Este va a unas 5 o 10.000 plantas abajo por estructura, espliga flex, hace mayor número de granos. Y sanitariamente, respecto a rollo y tizón, es muy bueno. Bien, respecto a eventos, no hay mucho más de lo que estamos teniendo, pero sí tenemos la opción y ya vamos a alargar un material esta campaña que está en los ensayos de tardía que tiene la red. Se llama NS7921 Viptera CL. La opción de poder usar un herbicida para control de graníneas como lo que es el CL, bueno, es muy interesante. Y en un material viptera estaríamos cubriendo, creo que todas las patas que podemos tener, ¿no? El problema de insectos para un material tardío y la opción de aplicación de un producto para maíz CL. Alto potencial, va para planteos de alta también. Y como les hablaba, dependiendo del ambiente, tenemos una densidad óptima recomendada, tanto para temprana como para tardía. Bueno, la red también está evaluando distintas densidades, o no solo decía, mismas densidades a distinto espaciamiento, como está en este momento a 35 y a 70. 7761 es el material que está participando por su estructura de planta. Es un material que nosotros ya lo venimos probando también en la empresa y a nivel productor, que se adapta muy bien a ese acortamiento de hilera, sería. Así que, bueno, vemos una buena pata. El material para esa estructura lo ayuda, que no es una planta muy alta, más planófilo para empezar a cubrir esos huecos que pueden quedar cuando planteamos un maíz a 35. Lo bueno de esa estructura es que, bueno, todas las plantas empiezan a quedar al mismo distanciamiento entre plantas y entre hileras, creo que es una alternativa muy válida y no estamos viendo que nos pueda perjudicar en el rendimiento, sino aportarnos estabilidad en ese rinde y, bueno, la posibilidad de tener una máquina que no tengamos que andar variando. La verdad, sumado a eso, estas cosas que hace la red, estas charlas, los ensayos variando ambientes, a nosotros nos ayuda mucho porque es un ojo más que ve, es una opción más a la hora de nosotros sacar conclusiones. Está hecho como productor y con pensamiento de productor y de técnicos, como son los chicos de la red. Así que el valor es muy grande, estamos orgullosos de participar por la variable que tienen, no solo variar localidades, variar ambientes, variar fechas de siembra, manejos también. Y, bueno, todo es aporte, aprenden ellos, aprendemos nosotros y, bueno, siempre es bueno aprender de ustedes. Así que muy agradecidos de poder formar parte y de seguir formando y seguramente seguiremos intercambiando experiencias y conocimientos. Desde ya, muchísimas gracias.